Hola queridas super mamás, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, lo más importante es ser solidarios con aquellos que realmente están pasando una situación muy difícil. Este es el caso del hogar Malambo. Ellos tienen 105 niños y 30 cuidadores que se mantienen de las donaciones que le hace el público en general, que obviamente por toda esta crisis han disminuido drásticamente. Quiero que nos unamos en este momento para ayudarlos a que puedan estar abastecidos de alimentos y de artículos de primera necesidad. ¿Cómo podemos ayudarlos? Es muy fácil. La primera es que usted puede donar directo a su cuenta bancaria. Segundo, en todos los super 99 van a haber carretillas para que usted pueda comprar artículos y los pueda dejar en estas carretillas para que nosotros se las podamos hacer llegar posteriormente. Y la tercera, le hablo a todas las marcas que de alguna manera puedan colaborar. Unámonos todos para ayudar a estos niños que de verdad nos necesitan.